Ay, otro chisme más que te cae Estoy canso de te llevar y traer A ti si hay amor pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo guardada en el pecho bebé Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere Tú estabas por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Paso mierda que tú hablas Te compré papel higiénico ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Todo está bien no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo sabes que le haré Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto Me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Prende otro a la que esto se apaga Está llamando mi atención Porque quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebe tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable No está mirando Vámonos Me dijo no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreo Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone caremalas Aún me rellena los peines de bala Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tú Carmelo y tú mí Cuando yo bajo Siempre me pide Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con el Solo se toca cuando Mirándola yo le hago Yo toqué Tú mí 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 Desafónate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe, Nervés, montate Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y los dos bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma, mi diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación ta' rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te mudas muy bien, muy bien Y si hay infierno el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cambio bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá La caben pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo No envía que fugas Interestelar comerte toda Fumaremos los dos no igual En el cuarto en la sotea Ella en mi cama Nena creo que te llamas Quanto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera mami ma' Desafáñate lo que luego empapate Mi cuerpo mojate Usted sabe en el vez monta aquí Que lo que es mi bebé Nemese bebé Las estrellas en el techo y hasta el arse fue Uy Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailar de cerca Hoy es el yam jolipe Y el yam es el remix Ayer te vi Solita Esa carita bonita Te hablo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté Y hace más de un mes Te dejaste con el boba ¿Qué? Qué guaputas ganas tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeans y tú como te ves de culona Hijo de puta ganas tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loco por darte Con ese jeans y tú como te ves de culona Yo pa' monte guayeteo, fumeteo En la disco mero perreo Te pusiste mini falda pa' ver si yo te gateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir no para imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda Arda Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entreno Empieza el toque y toque moja esta flow sereno Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entreno Empieza el toque y toque moja esta Hijo de puta gana tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loco por darte Con ese jincito como te ves de culona Que guaputas gana tengo de besarte En una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loco por darte Con ese jincito como te ves de culona Ayer te vi solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estas provocándome aunque lo haces sin querer En la foto y pregunté Y hace mas de un mes Te dejaste con el babate Que de puta gana tengo de besarte Besarte Te mentiría si no estoy loca por darte U-U-U-U-LALA Sonido de tu Y es una foto y te raso Interesante En un proyecto de la foto Un proyecto de la foto Y es una foto en la foto Y es un proyecto de la foto Y es un proyecto de la foto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!